¿Cómo están viajeros del tiempo? Mi nombre es Emi y les traigo muchísima información desde Eternia. Mattel sigue y sigue sacando más figuras para su línea de Master of the Universe Origins, mostrándonos una vez más que esta será su línea más fuerte en el mercado. ¿Qué tal viajeros? Si pasamos a analizar a las figuras en imágenes. La Windrider, el vehículo icónico tan amado por los fans, llegó de una manera extraordinaria, con una base que era muy necesaria para los coleccionistas, en acrílico transparente y un mini diorama con computadora que queda fantástico. Otro de los detalles a destacar es su butaca, Faker de la India, con un nuevo personaje, Duplicat, el cual fue tomado por Mattel de un customizador para llevarlo justamente a una pieza original. Este set será muy valorado por los coleccionistas, ya que es un exclusivo de PowerCon. Lo que era papel se transformó en plástico. Los tentáculos del calabozo del castillo Grayskull, el astronauta y el espíritu de Grayskull son el sueño hecho realidad de cualquier fan. Este set también es exclusivo de la PowerCon 2021. Otro set exclusivo de la PowerCon 2021, los troopers rojos y negros, basados en unas figuras bootleg chinas. También vemos al Ordak de Filmation, que es una variante que a mi gusto está bien, pero la verdad que no suma mucho a la colección. Pero destaco sí a Grislor cara negra, que en los 80 fue reemplazado en el mercado porque asustaba supuestamente a los niños. Fisto, es la figura esperada por todos por el cariño que le tenemos al personaje. Y en estas imágenes realmente se lo ve estupendo. Sin muchas modificaciones de lo que es la figura original vintage, lo cual para mí es glorioso. Y uno de mis villanos favoritos en lo que es juguete, por la acción tan original de su gancho. Una figura que esperaba muchísimo. Con Stinkor puedo decir lo mismo que con estas últimas figuras que vimos. Me impresiona como Mattel está respetando justamente a sus figuras originales de los 80. ¿Tendrá este Stinkor ese olor putrefacto? Beastman, de Lord of Power. Ya habían mostrado a Merman de este pack que solo había salido exclusivo de Power Comp, el cual tenía su precio por las nubes. Me parece genial que lo traigan de nuevo como figura regular. La diosa de Grayskull, de los mini cómics de Alcalá. Me parece perfecto que aprovechen el molde de Tila al mejor estilo Mattel para sacar a este personaje. Esta belleza de mini diorama con la figura de He-Man, Battle Armor y Battle Cat es un lujo para la colección. Aprecio mucho el movimiento del pelo de He-Man y su cambio de gestualidad. Algo que ya es marca registrada en Mattel en esta línea y me parece estupendo. Me gusta el Battle Damage en Battle Cat y en He-Man. Podemos observar que He-Man está herido en su pierna y Battle Cat por todo su cuerpo, viendo por primera vez sangre en una figura Motu. También podemos ver que la armadura de Battle Cat es más brillante comparándola con su antecesora. El diorama es muy simple, pero me llama la atención las crías de dragones de lo que para mí sería Granamir. ¿Pensará Mattel en sacar a Granamir? Y por último, la frutilla del postre. Pixel Dan mostró en uno de sus videos un adelanto del prototipo de Mosquitor, el cual seguramente será una figura deluxe con cambio de cabeza y un accesorio de ataque escupiendo sangre. Una figura que vamos a estar esperando ansiosos. Viajeros del tiempo, estas fueron las últimas noticias del mundo de Master of the Universe. Escríbanme en los comentarios qué es lo que opinan sobre todas las imágenes que acabamos de ver de cada uno de los personajes que va a sacar Mattel al mercado. Acá arriba les voy a dejar un enlace donde van a poder ir a ver toda la nueva información de Master of the Universe Revelation, tanto las figuras que va a sacar Mattel como la nueva serie de Netflix que se viene. Viajeros, si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a Volver al Juguete. Nos vemos en el futuro. Pará, pará, no te vayas. Si llegaste hasta acá es porque te encantó el video. Te voy a dejar un video por acá. Y otro por acá que es Team Kiari. No, mirá el de Team Emi. No, Team Kiari. Team Emi. Team Kiari es mucho mejor onda. Y si miraron los dos, bueno, vas a tener que esperar hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!